Hola, hola, hola Nicole. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo. ¿Qué comes? Atún. Atún. Hoy es domingo muy temprano, entonces buen domingo para todos, buen domingo familiar. Y el día de hoy, según la dieta rigurosa, toca atún y lo mejor es cuando tus hijos te acompañan. Miren, ahí aparece el atún. Con ahí una pequeña ensaladita que nos armamos. ¿Te gustó, Nicole? Sí, está bien rico. ¿Por qué te gusta el atún? Porque la probé. Sí, no hables con la boca llena porque después, ¿qué va a decir la gente? Hoy es domingo de NFL, entonces sensacional. Yo, generalmente, el domingo me la paso viendo NFL y como muchos boneles, pero el próximo jueves tenemos cita con la báscula, así que, pues trataremos de, el día de hoy, meterme al pollo solamente. ¿Por qué lloras? Acá viene este muchillón. ¿Por qué lloras? Esta diferencia de Nicole, no le gusta tanto hablar. No sé por qué está bajada. Seguramente porque no le quisieron abrir su yogur. Nicole, los que comen atún, ¿qué les pasa? Eh, crecen. ¿Eh? Crecen y salen el pelo bien bonito. Eh, ven, ahí claro ejemplo es, pues, este pelo alaseado curly que hoy trae Nicole. Pero sí, ustedes también pueden decirles a sus hijos los que gusten para que puedan comer atún. Mateo, ¿algo que quieras comentar? Hoy, por cierto, les saludamos desde el cuarto de, de la Nico. Ahí vemos precisamente todo el muñequerío que tiene. Y pues acá anda el Mateo. Estaba viendo algo en el iPad, pero creo que ya no estaba viendo la película. ¿Qué película estaban viendo, Nicole? ¿Eh? ¿Qué película estaban viendo? ¿La de Alfalfa? ¿La de Alfalfa? La de mi pandilla. Mateo, ¿algunas palabras que quieras decir antes de despedir esta transmisión? ¿No? Bueno, pues Mateo, Mateo no quiere hablar. ¿No quieres hablar? ¿No? ¿Qué vas a decir? A ver. ¿Eh? ¿Qué vas a desayunar tú, Mateo? ¿Eh? ¿Te gustó el atún? Sí. ¿A qué sabe? Di algo. ¿Qué? ¿Y qué es eso que traes ahí? Eh, un cofé. ¿Eh? Un cofé. Un cofé. Ah, muy bien. Bueno, pues así mi domingo. Hoy, por cierto, tenemos chamba. Tenemos unos eventos que cubrir. Juegan lobos de básquetbol al mediodía. Talcones en el olímpico. Y un evento de artes marciales en el gimnasio Jesús de las Fuentes. Pero, pues, nos estén al pendiente en Scorch 7. Lunes y viernes a las 2 de la tarde. Y esperemos ya pronto el debut de Nicole. ¿Cuándo vas a debutar de reporter Nicole cubriendo el deporte infantil? ¿Qué? ¿Cuándo vas a iniciar a hacer tus reportajes para que también se hagas en la tele? ¿Te gustaría salir a la tele? Eh, sí. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Eh, voy a grabar. ¿Vas a grabar? Sí. Oye, ¿no tenías un mensaje que decirles a los niños? Porque ya es momento que se empiecen a portar bien, ¿o no me dijiste? Sí. ¿Por qué? Eh, ya, ya, mira. A ver. Ya. ¿Ya qué? Ya. Procésalo y luego lo comento. Que ya todos los niños de todo el mundo, ya, ya que se empiecen a portar bien, porque ya va a ser diciembre y después de Santa Cruz no les van a traer ningún regalo si se portan mal. Mmm, ahí está. Comunicado oficial para toda la chaviza. Ya se acerca diciembre y urge que se empiecen a portar bien. Deberían de portarse todo el año, pero así como la Nico es bastante convenciera, ella nada más agarra dos, tres meses. Monde, ¿qué es eso? Que es el hombre. ¿Qué es eso? Bueno, nos despedimos. Adiós, Nicole. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima, Adilos. Sí, hasta la próxima. Fin del día. Fin del día.